Se vienen los equipos, se viene la Argentina, se viene Bolivia. Con muchas caras conocidas en la Argentina, Antico, ¿no? Muchas, muchas caras conocidas, Juli. Algunos que ya han debutado en la selección mayor. En el caso de Azcacíbar, en el caso de Lisandro Martínez, en el caso del monito Vargas, que hoy va a ser titular. Muchos jugando en Europa. Bueno, Zenesi recientemente transferido. Lo de Vargas, que también se fue al español de Barcelona en esta temporada. Bueno, decíamos lo de Lisandro Martínez, lo de Cristian Romero, el jugador que surgió en Belgrano y que ya lo compró la Juventus. Lo dejó en el lleno hasta fin de año, pero pagó 20 millones de euros la Juventus por Cristian Romero, que hoy estará en el banco suplente. Así que muchos jugadores que después veremos, Julián, lo iremos contando durante la transmisión. Habrá que ver si juega en el Preolímpico. Es porque se juega cuando está la competencia en Europa disputándose. La selección de Fernando Batista con Ezequiel Centurión en el arco, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Marco Zenesi y Claudio Bravo. La mitad de la cancha conformada por la dupla que estuvo en los Panamericanos, Fausto Vera y Santiago Colombato. Delante de ellos, Fernando Valenzuela, Julián Álvarez, el chico de River, el monito Vargas y Julián Carranza, los 11 de la selección argentina. Rubén Cordano en el arco. Robert Cueto, Luis de Miquel, José María Carrasco y Sebastián Reyes, la línea de fondo. En la mitad de la cancha, Ronaldo Sánchez, Moisés Villarroel, Lassonel Figueroa y Ramiro Baca, uno de los Baca que tiene este seleccionado. Y arriba, Bruno Miranda y Henry Baca, el hombre de universitario de Perú. Sí, señor. Bueno, Miranda para mover, señores. Se nos vienen los primeros 45 minutos. Se juegan en la cancha de Banfield. Argentina y Bolivia. No hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado Lombardi, cuando tiene la pelota en la salida, Colombato. Baca, lo presionaron bien. A ver, va Chiche, me gusta esta. Le pica Álvarez por adentro, va Álvarez, la tiró. A ver, Álvarez. ¡Gol! Argentino. A los 31 lo hizo Julián, lo hizo Álvarez. La sonrilla del Chicho. Álvarez dice que la Argentina. Le está ganando a Bolivia por 1-0. Esto es lo que marcábamos. Salió Bolivia, encontró espacios allí. Valenzuela. Hay un muy buen movimiento de los dos centro delanteros, porque lo podemos denominar de esa manera. Carranza y Álvarez. Valenzuela elige al último, el de River. Viene Vargas. Enganchó, pasó el monito. Imparable. Viene Vargas, buena bola. La tiene Chiche. Engancha para adentro y está. Engancha para adentro y está. ¡Chiche! ¡Chiche! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo. Chiche lo hizo Valenzuela. Al minuto 10. Engancha para adentro y está, te dije. Y estuvo. La Argentina 2. Bolivia 0. Se vuelven a encontrar los extremos. Acá el monito cerrado, jugando mucho más activo. Perfectamente habilitado Valenzuela, que esperó abierto a la derecha y en una típica jugada también del 7. Hay un leve rebote en el número 2, pero una gran definición de Valenzuela. Va Valenzuela, Ponce quiere y Julián le dice, tirámela, tirámela. Va Chiche, Solito, Vargas. Está habilitado. Está habilitado el monito. Sí, el monito para Ponce. Ese gol. ¡Gol! ¡Gol! Argentino a los 23. El tercero después de una gran jugada. Lo hizo Ponce. La Argentina 3. Bolivia. Bolivia 0. Acá sí, especialistas en esta zona, como Valenzuela, para entender que al que había que dársela era el monito Vargas, abierto a la izquierda. Julián Álvarez y Ponce habían hecho el movimiento inicial. Viene Chiche, la aguanta bien. Valenzuela. Juega por afuera buscando a Rusito. Acá sí, Bar. Levantó la cabeza, la metió para Valenzuela. Va. Va Valenzuela. Va Valenzuela. Es buena. Es buena. Robert Tone, Barrio Solito, Barrio Solito, señores. Ponce que quiere. ¡Oh! ¡Gol! Argentino. Otra vez. Lo hizo Ezequiel. Lo hizo Ponce. Argentina 4. Bolivia. Sí, Bolivia 0. Todo nace de este tiro libre del costado. El rechazo de la defensa argentina. Y todo de Valenzuela. Primero para aguantarla. Después para picar al espacio tras el pase de Azcacíbar. Y otra asistencia más de Valenzuela. Para Robert Tone. Pase extra. Y ahí está lo que hablábamos cuando recién ingresó Ponce. Es un delantero que va y busca. Bueno, Barrios. ¿Qué va? Barrios. Se entrega para Robert Tone. Robert Tone para Barrios. Valperrito. Para Ponce. Otra vez. Gol. Gol. Argentina a los 45. Otra vez. Sí, otra vez. Lo hizo Ponce. La Argentina 5. Bolivia 0. Hacía rato que uno atacaba profundo la selección argentina. Buena de Barrios. Con Robert Tone perfectamente habilitado el perrito Barrios. Que sin mirar no le hacía falta. Sabía que Ponce estaba allí. Y una vez más. Ponce demostrando que si le dan minutos, hasta un triplete. Insiste otra vez Barrios. Viste la pausa Barrios. Lo ve muy bien a Chiche Valenzuela. Hasta el fondo Chiche. Se le juega ahora. Sáquete del arco que favorece a Bolivia. Términelo, maestro. Claro. Es el sentido común. Pero claro. Antes. No quieren saber más nada. Señoras y señores. La Argentina 5. Álvarez Valenzuela 3 de Ponce. Bolivia 0. Lombardi. Nos vamos despidiendo. Buena presentación de la selección argentina en este partido amistoso frente a Bolivia. Teniendo en cuenta el nivel del rival. Pero ese molde. Y perdón por ser tan insistente con esto. Pero me parece fundamental. Especialmente en una selección tener una idea clara. La tiene Batista. Va rotando los intérpretes. Va sumando a lo que fue la sub 20. Va sumando a lo que fue la selección panamericana. Pero no modifica la idea, el rumbo, el buen material. Un primer tiempo donde Bolivia se metió muy atrás. Le costó a la selección argentina meterse. Pero con el gol de Julián Álvarez pasada la media hora rompía el cero. Y después en el segundo tiempo cuando intentó salir rápido Bolivia. Argentina la castigó.